Y como ya les hemos dicho, del 4 al 6 de noviembre se va a realizar la Expo Enverdecer en el World Trade Center. Ya saben que nos tienen que mandar un mail a ambientales.pctv.mx si quieren asistir. Y justamente Mauricio Reséndez, quien es gerente de marca de Mave, está con nosotros para platicarnos sobre tecnologías verdes y ahorro de agua. Hola Yoli, mucho gusto. Sí, como dices, efectivamente estamos muy contentos de participar en Expo Enverdecer. Nosotros lanzamos hace un año un producto que se llama Acuasever de Mave, es una nueva lavadora con un nuevo sistema de lavado. Y lo que te permite este nuevo sistema de lavado es ahorrar hasta 120 litros de agua por cada carga. Muchísimo. Sí, hoy en día la verdad es que la gente desconoce cuánto usa una lavadora en casa. Digo, esta usa 200 litros de agua, entonces estamos hablando de un ahorro de 120, sí es un ahorro muy considerable. Hoy día, con el año que tenemos en el mercado, llevamos más de 25 millones de litros ahorrados. La intención es que cada día la gente tenga más lavadoras en casa y por eso también estamos participando en estos eventos en los cuales sabemos que es de vital importancia el poder tener y el poder demostrar estos productos. Y que la gente los conozca, que sepa sus beneficios y que se sienta seguro de que el producto les va a cumplir con su primera necesidad, ¿no? Que es el lavado, el cuidado y la limpieza de su ropa. Eso lo vamos a poder tener perfectamente con Acuasever de Mave. Y aparte, digo, contribuir de manera instantánea, ¿no? En el ahorro de agua que hoy en día sabemos que es un tema muy importante. Oye, también es importante porque quieras que no, por lo menos ahorrarte la mitad del agua pues también genera un beneficio económico directo al bolsillo, ¿no? Sí, digo, aquí el ahorro anual que estamos hablando por lavadora, al tenerla en casa, es de 50 mil litros anuales. Digo, imagínate, pues imaginemos todos 2 mil 500 garrafones de agua en nuestra sala, digo, es lo que podemos ahorrar. Entonces, datos como esos, el poderle dar de beber a tu hija, por ejemplo, durante 68 años. Digo, en realidad es un tema muy de cada persona, pero bueno, finalmente pues es ayudar al medio ambiente de manera automática. Únicamente es comprar la lavadora y empezar a ahorrar agua de manera instantánea. Oye, ¿y por qué Mave decide meterse al tema ambiental a través de todos los servicios que puedan ofrecer? Mira, en Mave estamos conscientes de la situación que hoy en día hay en México. Digo, digo, finalmente la tendencia hacia estos nuevos productos es mucha y afortunadamente Mave Aqua Saver es una tecnología 100% mexicana, ¿no? Entonces, de esta parte también nos tenemos que sentir orgullosos y, este, y digo, pues es la tendencia de tener mucho más productos que ayuden al medio ambiente. Oye, pues espero que en la Expo Enverdecer lleves una lavadora, la vamos a probar. Ustedes lleven su ropa mega puerca y ahí vamos a probar esta lavadora, ¿no? Bueno, trataremos de lavar y si no, digo, con mucho gusto les podemos explicar cómo funciona y, este, vamos también a estar dando conferencias. Tenemos dos conferencias en Expo Enverdecer donde les voy a explicar un poco más sobre el producto, cómo funciona, etcétera. Y tratar de poder posicionar en la mente de la gente, ¿no? Este producto. Y aparte algo muy interesante, vamos a poder vender el producto ahí. Entonces, digo, finalmente hay que aprovechar eso y empezar a ahorrar agua, ¿no? Muy bien, bueno, ahí vamos a tener el gusto de visitarte. Muchas gracias. Y si ustedes van a la Expo Enverdecer, pues tienen que probar la lavadora, tienen que platicar con él para saber todos los beneficios. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yoli. Gracias por la invitación. No, hombre, esta es tu casa, no se lo pierdan, el 4 al 6 de noviembre en la Expo Enverdecer en el World Trade Center. Y bueno, gracias.